Chiapas es la sede regional del Foro de Seguridad para las Centrales de Abasto que promueve la Confederación Nacional de Agrupaciones de Comerciantes de Centros de Abasto y la Comisión Nacional de Seguridad. De acercar a la Policía Federal y a la Comisión Nacional de Seguridad con la ciudadanía. La idea de este foro es sobre prevención del delito para que aquí en la parte de negocio de la Central de Abasto conozcan y participen comunitariamente con la policía y con las instituciones y autoridades que manejan la seguridad. Violencia, robo, acoso y extorsión telefónica son algunos de los delitos que pretenden prevenirse y erradicarse con el apoyo y denuncia oportuna de locatarios y clientes de estos comercios a través de la línea telefónica 088. Excelente la idea que está teniendo sobre hacer foros de seguridad, sobre el implementar más seguridad dentro de la Central de Abastos y darnos toda la información a las personas que estamos trabajando ahí y a las personas que estamos de fuera para que todo esto surja y trabajemos en un equipo mejor y tengamos lo que hasta ahorita hemos tenido que es una ciudad segura. Además de las pláticas y capacitación, en este foro se escucharon las voces de los asistentes para conocer de primera mano aquellas inquietudes y condiciones en materia de seguridad. Con imágenes de Ramón Olvera, Cecilia Mandujano, 10 Noticias.